Ahí quedó. ¡Órale! Pero espérate, no la vayas a tocar y que es de azúcar. ¿Cómo va a ser de azúcar, Zahí? De hecho, me enseñó a hacer las doña Vicky, que fíjate que a pesar de que ella tuvo un accidente, salió adelante haciendo este oficio de calabritas de azúcar. Oye, esto es artesanal, ¿eh? Mira nomás, chécate la historia y no lo toques, ¿eh? Porque lo vas a romper. Y también el caballero es de azúcar. ¿Qué pasó, doña Vicky? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Tanto tiempo sin vernos. Muchos, muchos años sin vernos. Exactamente. Oiga, a ver, cuéntenos usted, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a la elaboración de figuras de azúcar. Tengo más de 30 años haciendo esto. ¡Lo invente! ¿Y cómo llegó este oficio? ¿Qué le llaman de alfeñique? Mira, me volvió a salir bien la palabra. Sí, alfeñique, exactamente, sí. Tuve un accidente automovilístico hace ya más de 30 años, como te vuelvo a repetir. Y después de verme con dos niños chiquititos y teniendo que trabajar fue lo que más me acomodó. Entonces, usted es una muestra fehaciente de que puede ser un ejemplo a seguir, ¿no? De que nada la venció y dijo, yo saco adelante a mis hijos. Y con esto de darle alegría y dulzura a la gente. Pues es que si ya estás en la situación, sales o sales. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho. Oye, ¿y qué es lo más complicado de hacer calaveritas? Y bueno, hace de todo un poco, toda una artesana a usted. Bueno, pues primero que te guste, a mí me encanta. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho. No, no es difícil nada, todo es muy fácil, más bien es laborioso. Ay, usted porque ya los hace hasta con los ojos cerrados, pero usted póngame a hacer una y de seguro rompo mínimo 10. Y más o menos, ¿cómo es el proceso? Así de cero y al vacío. Ok, pues tenemos que tener azúcar glas para las figuras que ves paraditas. Esas son con azúcar glas. Y para las calaveras es azúcar granulada y esa va a hervida. Es diferente el procedimiento. Va, pues entonces, ¿cómo ves si nos echamos una entre usted y yo a ver qué tal nos sale? ¿Va? ¿Va? Entonces vamos del otro lado al estudio, véngase. Pero groserías, ¿no, señor? No, ¿cómo le pones a palabra? Ay, no, qué barbaros. Porque ya me como fue la choqués. No voy a dar el váguido. Ay, doña Vicky, de veras que sí se rifó. Qué talento tiene usted, ¿eh? Gracias. Hombre, y de verdad muchísimas felicidades porque sin duda usted es una mujer ejemplar, ¿eh? Gracias. Ah, qué va. Nosotros regresamos al Fuego de Sal y el Sol. Y ahora sí ya me voy a pedir calaverita, ¿va? Bien. Me voy para acá. Gracias, bye. Jerónimo.